...para enfrentar el desafío de cara adelante. Y mientras otros, creo que estamos bien en este momento de Buenos Aires, porque fueron a realizar un potimier que armar las listas en Buenos Aires, entonces ya estamos prestos y de cara a la próxima elección, con nuestros listas del dictado, con nuestro gobernador, con nuestro vicegobernador, listos para participar. Y acá en el local también, ya del armado de la campaña, obviamente dicha, y creo que eso es una gran ventaja, ya tenemos los nombres, ya tenemos la lista, y todavía no sabemos si vamos a competir contra toda una familia, si vamos a competir contra gente nueva, si va a ser democrático, si va a haber una elección como la que hemos tenido nosotros, simplemente se decidirá. En esta cuenta hay por lo menos dos o tres colectoras que han... que han hecho para los totales, para los españanos, una ya está rectamente consolidadas, y las otras dos están en formación, y están buscando la documentación, igual que también es un armado provincial. Ahora falta la responsabilidad y la participación, que hay una lista a nivel local, porque hay un partido municipal, que no sabemos si se va a presentar alguno, que ese porque sería absolutamente a nivel local. Con el respecto a las otras listas, en el caso de los dos, uno por la línea, uno por el reinoa, y en el caso de Cristina Fuerte, que ya lograron ustedes juntarse con ellos, lograron algún asentamiento, lo pregunto porque mucho de la gente, pero la representación de la línea que quedó, hoy ya están juntando dentro de los partidos. Con la presidencia del partido, hemos ido teniendo reuniones con estos sectores, y estamos trabajando en poder concretar ya... Tal vez alguno de los que representan una de las listas, lo toma como personal, estos desafíos democráticos, entonces no va a ser tan fácil, pero si no me hagan un día, no va a estar. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Claro, con Juan siempre... Claro que lo hablábamos en el latín. iiii Exena la vieja. Gran parte de la reunión es la vecindima de la Casa Abel, es decir que tenemos que進arlo, si era la gente que nos acompañó. Eh, con todas las inserciones, ...